Esta es una especie de paradoja visual que demostró mi amigo el gran escritor y matemático Guillermo Martínez. ¿Cómo se construye algo que sea un círculo visto de un lado y un cuadrado visto de otro? Me pareció una buena oportunidad para hacer unos comentarios sobre perspectiva y el campo visual. Los objetos que nos rodean reciben luz de una lámpara o del sol y, a menos que sean completamente espejados, en general son rugosos, las reemiten en todas las direcciones. Entonces, de cada punto de un objeto que estoy viendo, hay un rayo que se origina en ese punto y llega a mi ojo. De modo que mi ojo es como una especie de vértice de un gran cono de rayos que se originan en cada uno de esos objetos y convergen en mi ojo. Entonces, por ejemplo, supongamos que tengo un objeto recto, como esta varita, miro el objeto y veo que estoy viendo una línea recta. Ahora, de cada uno de esos puntos de este objeto, de esta varita, llegan rayos que forman un triángulo, un triángulo plano, que lo puedo, inclusive, prolongar más allá. Lo interesante es que cualquier cosa que yo dibuje dentro de ese plano y que toque los lados de ese triángulo, a mí me va a parecer una línea recta del mismo tamaño que esta varita. Y lo mismo si tengo un cuadrado. Si lo miro desde un eje perpendicular al centro del cuadrado, voy a tener una especie de pirámide de cuatro triángulos y cualquier cosa que esté dibujada en los lados triangulares de esa pirámide y que toque los bordes, me va a parecer un cuadrado. Por ejemplo, si tengo esta figura que es una pirámide truncada, si la miro desde el vértice de la pirámide hacia abajo, me va a parecer un cuadrado perfecto. Bueno, no perfecto perfecto porque lo recorté a mano, pero esa es la idea. Y también esto vale para un cono. El cono es un cucurucho de lado con un vértice. Si lo corto por acá al cono, me queda un círculo. Si ahora lo miro desde arriba a este cono, poniendo el ojo o la cámara en el vértice del cono, me va a parecer un círculo perfecto. Entonces fíjense que si tengo un cono que visto desde el vértice es un círculo y tengo una pirámide que vista desde el vértice es un cuadrado y ahora los intersecto los dos, de tal forma que tengan el mismo ángulo estos dos, visto desde acá va a ser un círculo y visto desde acá va a ser un cuadrado, que sería esta figura. Ahora, lo que estoy haciendo acá es intersectar planos con un cono. Este es un área famosísima de la geometría que se origina en los griegos. Se llaman cónicas, que son las intersecciones de un plano con un cono. Por ejemplo, si tengo un cono, lo intersecto con un plano perpendicular al eje del cono, me da un círculo. Si en cambio lo intersecto con un plano que no es perpendicular al eje del cono, me da una elipse. Si lo intersecto con un plano que forma un ángulo más grande, se forma una hipérbola, la llamada hipérbola. La parábola, la hipérbola, el círculo y la elipse son superficies famosísimas, estudiadas por los griegos, se llaman cónicas justamente, y son famosísimas en la física porque coinciden curiosamente con las órbitas de las cosas que giran alrededor del sol. Los planetas tienen órbitas circulares o elípticas, los cometas pueden tener órbitas parabólicas, elípticas, hiperbólicas, etc. Entonces, si intersecto un plano con un cono, tengo una parábola, siempre que estos dos ángulos sean iguales. Entonces, esta canastita, que es la intersección del cono con la pirámide, son cuatro parábolas que vista desde arriba son un cuadrado y vista desde abajo son un círculo. Entonces, si recorto esta figura, lo que obtengo es esta canastita de cuatro parábolas. En efecto, si la miro desde el vértice de lo que era la pirámide, veo un cuadrado. Y si la doy vuelta y la miro desde el vértice de lo que era el cono, veo un círculo. Y colorín colorado, este es el cuento del círculo cuadrado.